Yo necesito tu sonrisa Para alegrar mi corazón Y con tus besos, tus caricias Y me vas llenando de tu amor Siento tu olor en mi camisa Un poquito de dolor Y con las notas de tu rica Hoy escribiendo esta canción Yo siento tus besos, yo siento tus manos Siento cositas en mi cuerpo Y es que estoy enamorado Tengo la luna, mi cielo he secado Tengo la suerte de tener vida y de tener a mi lado Amor, amor, amor Me digas como la mañana Al calentar la luz del sol Te vas metiendo en mi ventana Y vas llenando de ilusión cada rincón Me gusta como me provocas Cuando tú me provocas Me va quemando tu calor Quiero perderme en tu locura Estoy muriendo por tu amor Yo siento tus besos, yo siento tus manos Tengo la luna, mi cielo he secado Tengo la luna, mi cielo he secado Tengo la suerte de tener vida y de tener a mi lado Mientras más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Como eres todo para ti Y sin ti yo me siento todo Que jamás te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Por la alegría que me da, por eso y más Yo te quiero, más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Mientras más te quiero, que de estar como te quiero, que de estar como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que de estar como te quiero Tú eres todo para mí, sin ti yo me siento todo Porque jamás te quiero, jamás te quiero, jamás te quiero, jamás te quiero, jamás tengo ganas de darme un respeto ¡Aplausos mi gente! ¡Bravo!